Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente Provisional del Senado, señor Secretario General de la CGT, señor Secretario General de la CTA, señor Presidente de CAME, dirigentes sindicales, dirigentes de movimientos sociales, madres, abuelas, bueno, amigos, amigas en general. El motivo de esta intervención que estamos teniendo hoy aquí desde este queridísimo Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario tiene el objetivo de anunciar un pago extra a los jubilados que alcancen hasta 1.500 pesos de haber jubilatorio, de 500 pesos, un pago plus. Como siempre, como siempre hemos hecho en estos años, en el que un Estado que ha podido recuperar la administración de su economía para la sociedad, también piensa en los hombres y mujeres, en sus viejos, en los hombres y mujeres de la tercera edad, como lo hemos hecho constantemente desde el año 2003 a la fecha y cada vez con mayor fuerza y fortaleza para poder seguir trabajando en lo que consideramos la redistribución del ingreso. Esta medida que alcanza a todos los jubilados que ganan hasta 1.500 pesos significa la suma de 4.062.000 jubilados, el 83,6% de la totalidad de jubilados y pensionados de la República Argentina. Y llevará el haber a la suma de 2.069 pesos junto con la jubilación en este diciembre, donde esperamos que todos puedan celebrar las fiestas con mucha felicidad. Esto significa, no voy a hablar de gasto ni de robación, voy a hablar de inversión, de 2.031 millones adicionales. De la ANSES, este mes vamos a pagar más de 18.000 millones de pesos entre jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo. Ustedes saben, la ANSES va a pagar en este año 2010 137.000 millones de pesos para nuestros hijos, para nuestras pensiones no contributivas, para nuestros jubilados, para nuestros pensionados. Para que tengan una idea de la magnitud, el proyecto de presupuesto que va a quedar aparentemente en proyecto y que hemos enviado al Parlamento es de 378.000 millones de pesos. Más del 50%, casi el 60% está destinado a la cobertura y a la protección de la seguridad social a través de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijos. Esto es lo que hace, porque ahora estamos haciendo un trabajo muy interesante con la ANSES, lo empezamos con Diego Bossio, queremos también incorporar y dar valor a otra prestación sustancial del sistema que es el PANI. La obra social, lo que significa en términos también, no ya de ingresos monetarios, pero sí de lo que significa en términos de ingreso para cobertura de la salud, yo diría que la obra social más completa de la República Argentina. Para que ustedes tengan una idea, con 4.385.619 afiliados, el 100%, 4.131.253, el 94,2% reciben prestaciones médicas asistenciales. Tratamiento farmacológico, el 78%, y casi un millón de jubilados y pensionados tienen sus remedios con cobertura al 100%. En el año 2004 solamente 9.000, 9.000 recibían cobertura del 100% y hoy lo hacen casi un millón de jubilados. Es además la obra social que cubre todo lo que es tratamiento especial oncológico de cáncer y HVE-SIDA, también con el 100% de cobertura. 700 trasplantes por año, no hay obra social en el país que tenga esta cobertura. Quiero también 20.000, quiero darles números porque es importante en el contexto mundial que estamos viviendo saber lo que los argentinos estamos haciendo en materia de esfuerzo para la cobertura de una parte muy vulnerable de nuestra sociedad y que ha dado todo su trabajo durante la vida útil, que sigue siendo vida útil, por favor, la vida útil laboral me refiero, además de las prestaciones no médicas, de vacaciones, de entretenimiento. Gracias a Gustavo Santolalla por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. No todos los días tenemos un premio Oscar, dos premios Oscar, además, no solamente uno. Y argentino. ¡Qué orgullo! 20.000 operaciones de cadera y rodilla por año, 55.000 operaciones de cataratas por año. En lo que va del año 2010 ya hemos entregado 16.000 sillas de ruedas, audífonos, 7.920 marcapasos, en lo que va del año 2010, que van a ayudar a... A casi... Que van a ayudar a que 10.000 corazones sigan latiendo. Es muy importante que los corazones sigan latiendo. No quiero seguir... Son incontables los beneficios que a través del PAMI reciben. Por eso cuando incorporamos a más de 2.600.000 argentinas y argentinas al sistema previsional a través de la moratoria, no estábamos solamente incorporándolos a un ingreso monetario, a un ingreso de dinero. Estábamos también incorporándolos a la cobertura sanitaria, más importante. Yo me atrevo a decir que no hay en todo el continente una cobertura sanitaria de previsión y de extensión de la cobertura social que cubre a más del 86% de gente en condiciones de jubilarse como la que tiene nuestro país. Y con estos 500 pesos de plus, que significan respecto del plus que dimos el año pasado, un aumento del 30,1. El año pasado habían sido 350 pesos, este año han sido 500. Va a permitir, si nosotros los extendemos en el año, que prácticamente durante todo el año, todos los jubilados de la mínima hayan percibido casi 2.000 pesos por mes de jubilación o pensión. Y creo, sinceramente, que es un esfuerzo muy importante, contextualizado precisamente en un mundo donde solamente escuchamos la palabra ajuste, en donde escuchamos la palabra quitar derechos, en base a este modelo que hemos sabido construir entre todos los argentinos, podemos seguir ampliando el universo de inclusión social, que es lo que vale. Un país puede tener un gran producto bruto interno, puede ser primera potencia en el mundo, pero si no incluye, si deja a la gente tirada, si deja a la gente fuera del sistema sanitario, ¿de qué vale ser el primero del mundo?